8 con 18 minutos, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto legislativo que pues señala una modificación a una norma sobre el manejo de los residuos sólidos y esto permitiría o implicaría que de ahora en adelante, una vez aprobado el decreto se realice el reciclaje de manera obligatoria en los domicilios de todos los peruanos quiere decir que en cada hogar se deberá separar los residuos sólidos segregar la basura y esto significaría un gran salto, un gran cambio desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente tenemos ya para hablar de este tema en la línea telefónica a la Ministra del Sector perdón, en el Skype a la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, Ministra del Sector a quien le agradecemos su participación para que nos dé más alcances de lo que es todavía un decreto, ¿verdad? pero ¿cómo cambiaría nuestra vida si es que esto llega a aprobarse? Ministra, buen día Buenos días, muchas gracias por la oportunidad efectivamente, como parte de las facultades que se solicitaron se pidió facultades para modificar el tema de la gestión de los residuos sólidos en el país y hay varias cosas importantes, hay tres principales que yo quisiera resaltar la primera es que uno de los problemas que se encontró es que la legislación sobre el tema de residuos no identificaba bien quién era la autoridad competente que tenía que pronunciarse sobre el tema de los residuos de los pacientes en los domicilios porque el Ministerio del Ambiente es el ente rector para los residuos domiciliarios y el Ministerio de Salud es para aquellos que se llaman biocontaminados los que están vinculados a las clínicas, a los hospitales pero esta situación nos ha puesto en una situación diferente porque tenemos pacientes con diagnóstico que están pasando el tiempo en sus casas haciendo su proceso y entonces, ¿se deben tratar los residuos como domiciliarios o se deben tratar como biocontaminados? y entonces, ese es un primer punto que esta norma está resolviendo y define que la facultad de decidir sobre esto es del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud se ha pronunciado ya y estos residuos deben ser tratados como domiciliarios básicamente con lo que significa todos los residuos de un paciente ponerlos en una bolsa, rodearlos con el aquí y cerrarlos ponerlos en una segunda bolsa y sacarlos para ser trasladados como domiciliarios entonces, este es un primer punto que esta ley resuelve que este decreto legislativo resuelve Ministra, ahora un segundo punto que es muy importante y es el que está vinculado a la gestión de los residuos hoy día nosotros tenemos un sistema de reciclaje donde la mayoría de recicladores es informal y donde además recogen los residuos o los separan ellos mismos en las calles y esto tiene un riesgo porque un reciclador puede abrir una bolsa ¿no es cierto? y como no sabemos la cantidad de personas que pueden estar contaminadas yo puedo haber tomado una botella de plástico la puedo haber metido dentro de la bolsa y no necesariamente al separarla a ese reciclador lo va a hacer con el cuidado que corresponda entonces esto es un riesgo también para el tema de salud pública porque muchas personas no saben si están contagiadas o no entonces se han establecido normas para que la segregación de los residuos se tenga que hacer desde la casa desde la fuente desde la empresa desde la industria y entonces podamos tener un mejor control y además los municipios deben incentivar el tema del reciclaje por supuesto con sus ciudadanos pero además la creación de empresas, de asociaciones, de recicladores que cumplan, que se formalicen y que cumplan con utilizar los implementos de seguridad con todo el tema de los EPPs y que podamos tener un recojo diferenciado no que la gente tenga que abrir una bolsa para poder separar los residuos sino que si yo los separo en la casa se puedan recoger de manera diferenciada la norma solo para terminar que es lo que quiero explicar esto no opera a partir del día de hoy o sea la norma se ha aprobado pero esto es un proceso progresivo primero tiene que ser reglamentada entonces tenemos unos meses todavía para como Ministerio del Ambiente en conjunción con los otros sectores que la suscriben el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Salud se pueda reglamentar y en ese proceso de reglamentación lo que vamos a hacer también es tener un proceso de adecuación a esta nueva forma de gestionar los residuos y también de capacitación ¿La norma va a ser obligatoria? A ver, es obligatoria por supuesto como toda norma pero el hecho de que se haya aprobado es como una ley se aprueba hoy día pero tiene que ser reglamentada hasta que el reglamento no esté aprobado no se aplica por eso lo que estoy explicando es que la norma está aprobada tenemos que hacer el proceso de reglamentación y coordinar con los gobiernos locales justamente cómo se va a hacer esta implementación y una vez que se implemente va a estar determinado el proceso en el cual gradualmente se va a ir aplicando De acuerdo Pero esto no es nuevo o sea, ya hay municipios que hace tiempo vienen trabajando en el tema de la segregación de la basura de los desechos ¿Por qué no ha calado el mensaje? A ver, hasta ahora todo este tema de la gestión de residuos se ha visto como lo hemos visto tradicionalmente como basura o sea, la basura se tira en tacho se lleva en un camión y se deposita en un relleno sanitario en el mejor de los casos en el peor de los casos termina en un botadero al costado de un río de una laguna y contaminando lo que muchos municipios y eso es muy importante resaltar habían hecho de forma voluntaria en realidad porque esto no era obligatorio sino de forma voluntaria era tratar de gestionar adecuadamente sus residuos entonces ya hay municipios que han aplicado han implementado el proceso de la separación de los residuos desde las casas y ha ido funcionando muy bien muchas de esas lecciones aprendidas de esos procesos son las que hemos recogido ahora y en este momento en el que nos encontramos frente a una pandemia donde mucha gente puede estar con el virus y ni siquiera lo sabe la gestión de los residuos es un tema sumamente importante que hay que mejorar entonces por esa razón es que lo que antes era simplemente un tema voluntario de una buena práctica municipal o de un programa de incentivos del Ministerio de Economía ahora es una norma en conclusión con nosotros ahora debe ser un cambio que nos permita hacerlo obligatorio para todos señora Muñoz para terminar el tema de los guantes ahora se está pidiendo que se utilicen los guantes en los bancos en los supermercados a pesar de que ya hay polémica por parte de OMS y OPS sobre la validez de este objeto esto no genera más plástico a la larga esto no genera más contaminación del medio ambiente el uso de tanto guante a ver tenemos que entender por qué es que estamos pidiendo algunos elementos de seguridad porque básicamente estos son algunos elementos de seguridad las personas estamos acostumbrados a utilizar mucho nuestras manos y básicamente usamos la mano y nos rascamos usamos la mano y nos acomodamos el pelo usamos la mano el guante no solamente protege que no tengamos contacto con el virus directamente sino además es mucho más incómodo o sea desincentiva el hecho de que yo con un guante me esté agarrando la cara por ejemplo de acuerdo pero da una falsa seguridad también porque igual también carga el virus la idea es que desechemos los guantes adecuadamente y por eso también es muy importante que todo este paquete del cambio cultural que tenemos que hacer sobre los residuos sea algo que podamos poner sobre la mesa e implementarlo por ejemplo hemos recibido algunas denuncias de gente que recoge las mascarillas las lava para volverlas a vender en el mercado negro en el mercado informal entonces una forma adecuada de desechar las mascarillas debería ser cortarlas por ejemplo porque con eso estamos haciendo lo mismo y lo mismo para los guantes una vez que se han utilizado una vez que deben ser desechados debemos cortarlos para que no puedan ser reutilizados bien salvo por supuesto que estemos hablando de una mascarilla de tela que es lavable y que en muchos casos se puede volver a utilizar de hecho yo he comprado mis mascarillas de tela y las lavo de acuerdo muchísimas gracias a la ministra de ambiente Fabiola Muñoz por las explicaciones sobre este decreto de urgencia que debe implementarse y que pues obliga ya el reciclaje de los desechos en el hogar que deben haber incrementado sin duda el tonelaje en estos tiempos de pandemia adiós adiós adiós